Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es LB, como ya saben, y les quería contar que el líder de la cámpora, José Octavis, visitó la mesa de Virta Legrán, junto con su novia Vicky Zipolitakis. El diputado le dijo a la conductora que Mauricio Macri le debe mucho a ella porque es la comunicadora más importante de la centro-derecha y le recordó el episodio de sus dichos sobre el cajón de Néstor Kirchner. Si quieren ver el video, acá les dejo una imagen con el link, pueden hacer clic acá y van a ver directamente el video del programa de Mirta Legrán. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Mi nombre es LB.